¡Suscríbete al canal! Porque las mujeres no hacen más que llorar Porque las mujeres siempre son muy coquetas Porque las mujeres no hacen más que llorar Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce Si yo le refiero a lo que le pasó a mi amigo Oye, daba lástima ver al pobre muchacho Si yo le refiero a lo que le pasó a mi amigo Oye, daba lástima ver al pobre muchacho Esa morenita lo está volviendo loco Óyeme caramba con agua del Pozo Dulce Esa morenita lo está volviendo loco Óyeme caramba con agua del Pozo Dulce Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce Óyeme Maye, óyeme Lupe Te saludo porque voy pa' Pozo Dulce ¡Gracias!